nos dieron permiso de seguir que bueno Erika tenemos con nosotros al protagonista de muchas cosas que se han gestado para el beneficio de toda la comunidad cristiana en la república dominicana es responsable de manejar la oficina de enlace entre la comunidad cristiana y el poder ejecutivo tiene un esposo también que le apoya de manera constante una mujer que queremos y amamos su hija también está involucrada toda la familia y nosotros alrededor de él estamos contagiados con esta energía de este hombre que Dios le ha bendecido bastante pero además Dennis te faltó añadir también dirige el gabinete de familia de este palacio nacional así que con mucho orgullo, con mucho cariño y con mucho agradecimiento por propiciar este evento y este tipo de encuentros recibimos al líder Dio Astacio Dio Astacio, bienvenido a su esposa Evelyn también está con nosotros líder que placer, gracias por invitarnos a nosotros hasta acá y estamos felices de que esa iniciativa haya llegado no solo a la república dominicana sino que haya tocado estos salones para que desde aquí se pueda amplificar una bonita un bonito ambiente para que la república dominicana siga conectando con la palabra del señor líder, bienvenido a su escenario Bueno, muchísimas gracias, un honor para mí poder ser un servidor del señor enarbolando y dignificando o más que todo reconociendo el poder de la palabra de Dios en nuestra vida sobre todo es un símbolo de la república dominicana tenemos todo el derecho de hablar de ella en cualquier lugar de reclamar su espacio en cualquier lugar porque somos un país que tiene la Biblia en su escudo como un regalo de Dios y como una encomienda de los patricios para que hablemos de ella como si fuera la guía de nuestra nación que esa expresión usted la utilizó en el discurso que hoy pudo presentar a todo el país que esa brújula debe ser la palabra del señor y no solo en los corazones de la persona de manera individual sino que pueda permear la familia pueda permear, por qué no, estamentos también gubernamentales y gracias a Dios ha llegado hasta la casa de gobierno en donde se toman decisiones muy nodales para que la república dominicana y la familia sigan creciendo y desarrollándose Así es, el presidente gracias a Dios es un hombre respetuoso de la palabra de Dios lo ha demostrado haciendo por tercer año consecutivo Así es la celebración del día de la Biblia nosotros felices de que se le abra esto al pueblo cristiano se le abra este espacio y que es un espacio de todos los creyentes de todas las denominaciones gracias a nuestro presidente por abrir este espacio y gracias a todos ustedes por estar ahí sigan disfrutando mi esposa Evelyn que siempre me acompaña está con nosotros claro, adelante pastora bueno, la verdad que es un gozo poder estar aquí todos reunidos celebrando el día nacional de la Biblia que tenemos un privilegio como nación Erika, Dennis y todas las personas que nos pueden seguir a través de las redes y es que la libertad con la que nosotros como dominicanos gozamos para disfrutar de un libro que no solamente tiene la influencia de fe sobre nosotros sino como un símbolo de valor sobre las familias en el comportamiento y en la conducta de cada uno de los ciudadanos dominicanos y eso es algo maravilloso con lo que nosotros podemos contar y disfrutar y no en todos los lugares hay ese privilegio claro que sí, muchísimas gracias a Evelyn gracias al pastor Dio Astacio gracias a todos ustedes también por estar con nosotros